Hola a todos ustedes, ahora vamos a bailar, si estamos siendo vivo Vamos a volver a ver Escucha la respiración Y así suena por doble el amor Me subo como coro, salo de su coro, cantando Así es que me gusta a mí, así es que me gusta, sí Baby, sigue, sigue ahí, y voy Le dije, bajito hacia abajo, estoy escuchando decirlo Baby, sigue, bajito, si no escucha la invito Aquí no, 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 aquí No pienso en la respiración Ya se suena cuando hable el amor Me curro como corazón en el suelo Cantando amor Hacia que me gusta mi grito Hacia que me gusta mi grito Me pediré si hay grito Me elige Bajito Me puse al vecino Me di 함께 Me dijunkelo al Feitor Bajito no, quito no Ven para bajito no hasta nada Bajito no, quito no Ven para bajito no Bajito no, quito no Ven para bajito no hasta nada ¡Aquí está otro jugador! ¡Aquí está otro jugador! ¡Han nacido por siendo amigos! ¡Aquí está otro jugador! 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 Canta la파 que baja por mi cara Es una bombilla para que cuentas tú Yo no lo diste Fue sin ti, quisiste vivir Si te lo adicto, yo Me guardo el corazón, miraba en tu casa, yo Y ahora me dejé durante el cuarto, volví a estar de loco, solo Abajo en este charco Abajo, baila, baila, baila Si te lo adicto, yo Me guardo el corazón, miraba en tu casa, solo Y ahora me dejé durante el cuarto, volví a estar de loco, solo Abajo en este charco Soy tu reflejo de cada mirada Y me pregunto Cada ventilador que baja por mi cara Y ahora me dejé durante el cuarto, volví a estar de loco, solo Abajo en este charco Y me pregunto ¿Dónde estás tú, esta lema que baja por mi cara? Abajo en este Bite Y yo no me dejé durante el cuarto, volví a estar de loco, solo Abajo en este charco Abajo en este charco Fuerte el aplauso familia para ustedes, claro que sí Por eso no importa que usted sea mayor que yo Por eso no importa que usted sea mayor que yo Por eso no importa que usted sea mayor que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!